Todos con la mano arriba hermano, todos con la mano arriba Yau, 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 pa' cerrar Camila de PC, en 3, 2, 1 Me paso a la botella, yo quería saludarte Decir que le pusieras y que eso, esto es arte No necesitáis disculparme, yo no me disculpo, no sé disculparte Ya pasó mucho antes, y vos estáis agigantado y yo paso gigante Para que entendáis, yo suena en el parlante Rapeo en modo experto, leyenda al cantante Leyenda al cantante, me siento a encantarme Voy a encantar en parque, mago Dios esambre Yo rapeo con mi enjambre, vos no te adaptáis Y te hago conjuro al sample ¿Quieres decir conjuro al sample? Máxima gritando de una forma tan cuática Que igual quería hacer unos rituales de forma satánica Lo que la tortura se pospide, lo que hace por mí, mi caja torácica Y no te lo tomí, nada personal Pero como chucha te atreví a venir de Inter de Milán Estáis claro, estáis en la octava, en la liga inmortal Si fuera vivo vendría con una del fial Vos con la pilla, parece que no son de acá Hermano, de verdad, tú no eres freestyler No eres impresionante, tú no eres un cantante Mañana voy a escuchar cantantes de verdad A los bánqueros A los bánqueros, a los buques Te equivocaste Yo vengo del Inter de Milán Vos tenís un mal intencional Yo sé intencional, voy a ser internacional Rapeo en modo nacional profesional Pa' que todo esto lo sienta al parque la celebra El ver el camín sin terna, hoy queda sin pierna Pa' que entendáis, esto a mí no me alegra Chiri muy alegre, chiquilla sin pierna ¿Cómo estáis? Él dice así Los gestos culiados que gastáis Le hiciste el mismo hueón Oye, caguiste muy bajo Porque le hiciste los mismos gestos al que le diste trabajo ¿Qué me dices que yo? Caí bajo Si vos hablaste de una persona sin pierna Hueón, ese fue un argumento culiado de mierda Te voy a enseñar que no se rapea con esto Se rapea con la lengua Eres un ignorante Y lo de recién No fue nada impresionante Qué chistoso que critiquen Que yo dije los bánkers o los búrkers Y después me tira un razonante ¿Eh? Pa' que demostrarte Botita la botella Que malo que la escupí antes Tú eres internacional Yo soy interestelar Dime que es más impresionante TIEEEEEEEEENPO Time's up Time's up Yo 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 piqué a mi izquierda Barrax a mi derecha Y la discepción de curiados La cuenta de Tres Dos Uno Ya piqué Está bien Porque va a prender la búsqueda Y la discepción de curiados